Estimados estudiantes, bienvenidos a esta etapa final de su proyecto de grado. Va a ser una etapa que le mandará mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, pero vale la pena. Los proyectos presentan características que en su parte final conllevan esta serie de esfuerzos, esta serie de requerimientos que haremos durante esta parte final del curso proyecto de grado 2.